¿Sospecho que Obradín igual es el nombre del barco? Sí, claro que es el nombre del barco. ¿Quién piensa que es un señor que se llama Obradín? El señor Obra ha vuelto. Obradín, Obradán, Obradubidubán. El Capitán. Cada vez que pongamos atacantes conocidos va a ser el Capitán. Causa de la muerte, Capitán descamisado. Suicidio. Causa de la muerte del Capitán, el Capitán. Si el pincho hubiera impactado en los huevos del Capitán, habría rebotado contra el acero. Capitán Robert Bitterrell. Si no, suicidio con pistola, pruebas delictivas, asesinato de tripulante, cuatro, herencia traspasada a la corona. Fue defensa propia. Perdóname, solo me han contado cuatro muertes, le tendría que haber contado cincuenta y tres. Continúa. El ruso Gaviero. ¡Ruso Gaviero! Venga, ¿y qué hace? Ese tío siendo Gaviero si mide dos por dos metros. Va a romper todos los cabos. Pero señor, que desequilibra el barco cuando se sube. Pero que se hunde más el barco cuando este señor sube más para arriba. ¿Pero qué es esto? No bajo yo a una bodega en la que ha habido dos monstruos semi-humanos, semi-cangrejo, matando a toda la tripulación, ni aunque me digan que es el único váter que hay dentro del barco. O sea, no bajo. Yo hubiera ido de pasajera en el Obradín, tirando bengalas de socorro, o sea, habría sido en plan de buenos días por la mañana, piu, 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 piu. Me voy a tomar un tecito, piu, piu, piu. Me voy a tomar, no sé, un bocadillito de media mañana, piu, piu, todo el puto día. No, Néstor. No disparan. Pero vamos a ver, ¿qué te ha dicho? Te ha pedido una cosa. Bueno, también te digo que Philip Dahl tiene pinta, de buen rollo, ¿eh? De dar las palmas con un arte, con un ritmo, con un salero. O sea, no está ni coordinando una palma con la otra, que es como, hombre, pero por favor. ¿Te has quedado? Que bien hemos dado vueltas al barco entero para arriba y para abajo. Y todavía no sabemos quién es el señor del parkour pirata. Pero no solo no sabemos, sino que ni lo han mencionado. En plan, el resto. Está en todas partes. El resto de personajes no hablan del pavo del parkour pirata. Todos saben que está, pero nadie lo menciona. O sea, el pavo del parkour pirata es el Voldemort del barco. Nadie habla de él. Saben que está, pero saben que es. Da muy mala suerte mencionarlo. Entonces todo el mundo se en plan, mira, por ahí viene. Haciendo parkour por encima de las cajas. Le ven pasar. Pero vale. Pero un armario con un agujero arriba. Es un váter. Tiene un orinal dentro. Lo que hacen es que ponen un orinal dentro del váter, o sea, dentro del armarito, pones el culo en lo que veas el agujero, haces tus necesidades, tus necesidades las haces, y luego abres el armarito y sacas el orinal. Y lo vacías por el borde del barco. ¿Por qué el orinal está a mitad de la... de la cortina? ¿Dónde quiere ponerlo? Pues más dentro para que la cortina tape. Elf, que estamos hablando de un barco, que la gente cagaba sacando el culo, que les daba muy igual la privacidad. Siguiente escena. Que tienes que sacar... Es que de aquí tenemos ya a todo el mundo. Tienes que sacar bastante el culo. Bueno, nunca he cagado desde un barco, pero tienes que sacar bastante el culo, porque es que si no, le cae a la ventana del de abajo. O el cadáver colgado, el que se olvidaron. Es que es eso. Me gusta mucho porque es catálogo de aventura y tragedia. Y debería ser catálogo de aventura y tragedia. Seis muertes y dos desaparecidos. Du-bi-du-ban. Pero este señor... Pero, pero, ¿qué estaba pasando en este barco? Pero, pero, por el amor de yo. Que no estaba luchando contra la gravedad y perdiendo. Que estaba haciendo parkour. Con un cuchillo en la boca. Parkour pirata. Aplastada por una viga o algo por el estilo. Joli moly chusquito barranca. ¿Cómo funciona? Wow. What the fuck? Joli moly chusquito barranca. ¿Qué es eso? ¿Cómo que alguien dispare a esa maldita cosa? ¿Qué alguien la exorcice? ¿Qué alguien la purifique con fuego? O sea, ¿cómo que alguien la dispare? ¿Hay alguien muriendo arriba? Pero si el monstruo está abajo. Hombre, pero igual hay más monstruos arriba. ¿Es un zombie? Sí que hay más monstruos arriba. La gente... Eso es un rayo. I did not expect that. Le ha partido un rayo. ¡Wow! ¡Oh! 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 Tranquilo, tranquilo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Qué pollas es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Es una gamba gigante? Eso estaba pensando. ¿Es una babosa? ¿Qué coño te ha matado, ángel mío? ¿Eso es un pingüino? Creo que es una gallina. Ah, qué susto. Es un pollo. Vale, digo, perdona. Yo hay muchas cosas. Estoy dispuesta a tolerar muchas cosas raras en este barco. En el pingüino dibujo la línea ya. ¿Vivo? ¿Cómo vivo? ¿Vivo de qué? ¿Causa de la muerte estar vivo? Porque sí, es razonable. Efectivamente no te puede morir. Ese es el que muere ahí en el... Hostia, la parábola que he tenido que hacer para de aquí caer aquí está justo encima. O sea, esto le han tenido que hacer un arco súper alto. Igual es que rebota el otro cangrejo. El otro cangrejo hace placa. Bastante, bastante seguro. Vale, pues llevamos nueve. Nueve personas. No está nada mal. Son 50. Que sí, que sí, que nos alegramos mucho. Que todo muy bien. Puede seguir haciendo el baile. Sigue haciendo el baile. Te está quedando bonito. Ya no. Ya no me voy a petar. A este le fusilaron y el otro lo mató porque secuestró a los otros dos. No, 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 no. Este pavo mató al italiano. Luego dijo que lo había matado uno de los guardaespaldas. Por culpa de este pavo mataron a uno de los guardaespaldas. Agarró a la señora Lynn. Se la llevó. Le hizo todo el secuestro. Vio a las sirenas. Dijo, uy, la que hemos liado a Pollito. Volvió y dijo, no me matéis, no me matéis. Y dijo el guardaespaldas. ¿Que no? ¿A qué? Es que igual hay una sirena mirándonos. Y van aquí, todo este rato, nosotros corriendo por el barco en plan de, uy, a ver qué es este muerto, uy, a ver qué es este muerto, uy, a ver qué es este muerto. Y la sirena. Pero, pero Armanda Monger ha investigado. ¿Qué está pasando? Vamos a la señora, nos ponemos a lanzar. Claro, esto, insisto, es como jugar al quién es quién, es mujer, sí, por medio tablero pa' abajo. Me mola mucho, honestamente, porque somos unos cracks del deduccionismo, en plan, claro, esto tiene que ser porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Siguiente episodio. Este es el carpintero. Os lo deletreo. Carpintero con C, A, gracias, juego. Gracias. Con su ayudante. Que tiene el listo al lado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que lo deducimos todo una escena antes? O sea, estamos aquí haciendo el deducionismo y tres minutos después viene el juego y dice, que ya te lo había dicho yo, que las pistas las tenías, que es que sois un poco correctas. Basta, basta, basta que estamos aquí deduciendo bien. Deduciendo bien estamos. Ha sido el juego decirnos, te vas a tener que bajar del barco y nosotros, corre, 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 resuelve, 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 resuelve. O sea, ha sido literal, literal, el profe diciendo, oye, que os quedan 15 minutos y terminando. Y de pronto hemos dicho, hemos entrado en Super Saiyan y hemos rellenado todo el examen. Pruebas delictivas, cortar piernas. Pruebas de ingenuía, falta en desempeño. Se estaba esforzando poco. La pierna la cortó con poco entusiasmo. O sea, esa pierna estaba cortada mal, francamente estaba mal. O sea, un trabajo honestamente chapucero. En plan, tú lo pones en un ranking de mejores cortadas de pierna de la historia de la humanidad y es que ni clasifica. Muy lamentable, muy lamentable. Filip, vete a tu casa y hazlo un poco mejor. ¿Cuál querías decir? Es el que... Este, este. Este, este, este. Este. No, este no. Revisite mementos usando el reloz de bolsillo para estudiar reloz. ¡Arquita! No. ¡Ey, fuck! ¿Qué está ahí? Yo, Gaviero, pues no sé. Que cría gaviotas, posiblemente. Pero no de estos. Ah, bueno. Yo hice un cursillo con barcos de los de seis personas que sales del puerto y no te vais muy lejos que te hundes. De hecho, yo una vez volqué un barco a la entrada del puerto, o sea que... Mientras estoy bebiendo, ¿no? La mujer del capitán, en su escena de muerte, grita... ¡Martín! Efectivamente. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín. ¿Qué tenemos con la inestimable compañía de Lauriel? Si me pongo así, parece que soy más alta que él. Ah, no, sí, Martín. ¡Martín! Estábamos en lo alto de lo que vienen a ser los palos del barco. Tienen un nombre técnico, pero yo no lo conozco. ¿Masti? Calla, déjame. No te inventes movidas. Du-bi-du-ban. Henry, espera, espera, espera. Henry Evans no va en la lista de la tripulación un Evans. No debería, es el señor que nos da a la misión. Echa para atrás, mira la lista de la tripulación. La tripulación está más adelante. Henry Evans, cirujano, Inglaterra. Vivo. Isla del Atlántico. ¿Dónde está Henry Evans? Espera. Henry Evans, hijo de puta. Esperaba que llegara este día. Mi solo afán es relatar la extraña historia. Por desgracia, mi maltrecha salud apenas me ha permitido desarrollarle el esquema básico. Por eso sabe tantas cosas. Vuesa presencia. Las primeras páginas le desconcertarán. Completamente cada capítulo. Henry Evans, cabrón con ruedas. Por eso se fue después de anunciaciones. Y por eso posee los detalles del capítulo de anunciaciones. Pero no sé, da igual. Esto es 1807. ¿El barco se va en 1807 o...? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sé que Evans es un hijo de puta. Se ve que es el único que sobrevive. Pero dínoslo, dínoslo. Ponnos una flechita diciendo, este soy yo. Está en Marruecos. Tú no te has cagado a Henry Evans. Lo he hecho yo de todo sola. Y no puedo llevar yo aquí el peso de todo el display. Yo creo que ya has dicho todo lo necesario. Para mí Henry Evans nos ha dado tres sinos más con su presencia. Con su estúpida, estúpida presencia. Mira, Henry Evans. ¿No te llamo Charles Hawkins? Por respeto ya. ¿A quién? A Lohradín. A Charles Hawkins. No, a Charles Hawkins, porque Charles Hawkins no se los respeta. ¡Las señoras! ¡No! ¡Están en África! ¡Están en África! ¡No! ¡Oh! ¡Henry Evans se las ha llevado! ¿Henry Evans? ¿Pero qué te estás montando un maren, cabrón? ¡Esto está muy tranquilo! ¡Ah, muy fan! ¡Esto es Henry Evans! ¡Esto sí Henry Evans! ¡Henry Evans! ¡Que además de ser un hijo puta, tiene un mono! ¿Por qué tienes un mono, Henry Evans? ¡Es para comerte el mono! ¡Los monos no se comen! ¡Cabrón! ¡Es que está apoyado! ¿Por qué el mono? ¿Por qué no te confunde el mono? ¡A mí el mono me confunde muchísimo! O sea, la gallina random la entiendo, porque supongo que alguien pensó... ¡Esto da huevos! ¡La vaca la entiendo! ¡Alguien pensó! La vaca la entiendo, el cerdito la entiendo, hasta la cabra satánica la entiendo, pero a mí el mono, que me lo expliquen. Creo que los otros son provisiones y el mono es una mascota. Sí, bueno, las pelotas, el mono también es provisión, subió... O sea, le dijeron a todo el mundo, ¿sabes? Como cuando organizas una merienda entre todos, dijeron, oye, tenéis que traer todos algo de comer, y todo el mundo trajo cada uno al animal, y se presentó a Henry Evans con un mono, y le dijeron, Henry Evans, coño, un mono para comer, ¿no? Y Henry Evans, o subes al mono o te quedas sin médico, y créeme, no quieres hacer este viaje sin médico, ¿eh? ¡Apa, bonito! ¡Que era un cabrón Henry Evans, no me jodas! ¡Qué cabrón! ¿Qué se quería hacer? El Henry Evans, ¿y? Se quería hacer un sándwich de mono. ¿Tú has recibido eso y ahora le harías por ello? Poniendo el mono entre pan y pan, que dices, hombre, pero Henry, echa el aceite o algo, casi solo, basta sequísimo. Y Henry Evans, no, me da todo igual. Ah, pues ahí está. Hablando de Henry Evans. ¡Suelta esa espada, que te vas a hacer daño! ¡Vete a comerte tu sándwich de mono! ¿Te has fijado que el mono que se comió Henry Evans está subido encima de una cabra sin saber que su sino va a ser acabar en un bocata? De Henry Evans. El puto mono, el puto mono, el puto mono salía que era el puto mono, el puto mono. ¡No!